¡Gracias! Gracias por la invitación, gracias por venir hasta acá, hasta impresionante salir a terreno, que creo que es de lo más importante verse en la calle. Oye, para partir, quiero proponer un recorrido. Primero con la nueva canción chilena, ¿cierto? Movimiento social, movimiento musical de los 60. Quiero continuar con la nueva novela de Juan Luis Martínez, la nueva narrativa chilena, que convoca a escritores de los años 90. Recuerdo a Soccer, a Franz, a Collier. Y quiero terminar el año 2000 con la nueva gráfica chilena. Cuando miro la fotografía que está aquí arriba, es como ver a los Avengers, es como puros cracks, puros ídolos. ¿Cuál es la idea que hay detrás de esta acción, performance o agencia colectiva? La nueva gráfica chilena fue una aventura permanente. Fue fundada en abril del año 2000 por Rodrigo Salinas, Rodrigo Lago, César Gable y Matías Iglesias y Andrés Castillo. Ellos formaron esta nueva gráfica chilena, pero siempre con un espíritu colectivo, con un espíritu que iba nutriéndose de distintas disciplinas. En el primer momento yo no podía pertenecer a la nueva gráfica chilena porque estas cosas así como media divertidas, yo tenía otro colectivo que era terror, con el cual hacíamos video experimental. Entonces Salinas, que era como uno de los directores de la nueva gráfica chilena, decía, no, mientras no tengáis terror, colaborábamos. Pero sin embargo llega un momento en que la nueva gráfica chilena abraza y permite que cualquier disciplina y que el grupo crezca. Y así es como aparecen biólogos, aparecen fotógrafos, aparecen diseñadores dentro de la nueva gráfica chilena. Y ahí es que aparece Pablo Castro, el otro director de Impresionante y yo, dentro de este colectivo. Y la verdad es, tiene un tema que es, como te digo, esta aventura constante de que cualquier cosa podía transformarse en una acción creativa. creativa, muy desprejuiciado, siendo una ave rara dentro de la escena local, muy, muy ave rara. O sea, en algún momento éramos diseñadores, íbamos a las ferias de diseño y nos decían, no, ustedes son muy artistas. Y después íbamos a las ferias de arte y nos decían, pero es que ustedes hacen diseño. Nunca encontrábamos nuestra forma, precisamente porque ese era el objetivo, no tener una forma establecida. Salirnos de los formatos conocidos. Entonces caíamos en la performance, caíamos en la publicación, en el fanzine, en la exposición podíamos hacerla también. La verdad, no consideramos que existiera un real límite para el arte. Y eso, para nosotros, es como un aprendizaje base. Y ahí hay como una academia, encuentro, que se formó en la nueva gráfica chilena de no tener límite. Bueno, también la grabación del disco, el vinilo con Hueso Record, también se inserta dentro de esta idea. Y a propósito de esto que tú comentas, me gustaría como que profundizara sobre la estrategia que hay detrás de Castle. Del ejercicio de intentar llegar con una propuesta a Castle, ¿cierto? Que desarrolla ahí en una estrategia de memes, ¿cierto? En las publicaciones, documentas que podemos encontrar ahí en el mesón central de impresionante. ¿Qué nos puedes decir de esa idea? Lo de Castle hoy día, precisamente, lo estábamos recordando en la feria. Y es un proyecto que, con el tiempo que pase, yo creo que va a ser más y más interesante en cuanto a la reflexión. Porque parte de la idea de que nosotros merecíamos, como un colectivo que llevaba 10 años trabajando, considerábamos que merecíamos ir a Castle, ser los representantes chilenos en Castle, en Documenta. Porque habíamos hecho suficiente trabajo. Llevo una visión como muy complaciente de uno mismo, y estábamos como... Había que hacer algo, había que hacer algo internacionalmente. Y decidimos jugar en el lenguaje de Castle. Decidimos jugar en el lenguaje teórico, en un lenguaje más duro. Y ahí surge esta publicación esporádica que se llamaba Documento. Y en base a Documento íbamos generando una realidad. Íbamos generando a partir del lenguaje, a partir de la palabra, íbamos generando una realidad. Nosotros vamos a Castle. Y ese era nuestro trabajo. Y todo se orientaba hacia allá. Y ahí aparecen los memes, y ahí ocupamos las redes sociales. Y la gente empezó a creer, o sea, empezó a moverse esto en el sentido de que íbamos a Castle. Hicimos una exposición en el Museo de la Solidaridad con el nombre que era Subir el Cerro y desde ahí ver dónde está tu casa. Que ese también tenía el sentido de ir a Castle. ¿Por qué íbamos a Castle? Porque era subir el cerro, era llegar lo más alto y desde ahí ver dónde estábamos parados nosotros. Entonces, esa exposición que fue el campamento base... Bueno, finalmente no llegamos a Castle. Corta. No pudimos llegar. Pero porque algún día nos dicen, no, si Cecilia Vicuña es la que va a representar a Chile en la Documenta 14. Bueno, ok, no lo hicimos. Sin embargo, esta gana, este ímpetu, nos llevó hasta Los Ángeles, California. Porque entre medio nace, entre medio de todo este proceso, nace impresionante. Y terminamos participando en la LA Airbook Fair en Los Ángeles. Y ahí hicimos un nuevo statement que fue, LA is the Newcastle. Y así termina el viaje a Castle. Y termina aún mejor, porque estando acá en la feria un día con Pablo, se nos acerca una curadora chilena y nos dice, bueno, ¿y cómo le fue en Castle? Por lo tanto, lo habíamos logrado. Llegamos a Castle a través de la palabra. Llegamos a Castle a través de la acción. Y estar en Castle actualmente es estar en cualquier parte. Puedes estar en Brasil y estás en Castle. Puedes estar en Santiago. Lo que está pasando hoy día, es impresionante, está en Castle. Ya los límites geográficos del arte, los límites geográficos de la acción, ya no existen. Estamos transmitiendo para todo el mundo. Así que... Excelente. Oye, y evidentemente el ejercicio de la nueva gráfica chilena es un ejercicio de los bordes disciplinares. Pero yéndonos hacia tu disciplina propiamente tal, tú eres diseñador gráfico, me interesa que hablemos sobre tu experiencia en Feroces Editores. Tú tuviste la posibilidad de editar el cancionero Electrodomésticos con Feroces, además de una serie de trabajo. Pero me interesa hablar sobre esa experiencia y también sobre el catálogo Sale el Sol por la derecha y se pone por la izquierda la primera, no catálogo, la primera monografía de Mario Navarro. ¿Qué nos puedes contar de ese ejercicio asociado justamente a tu marco más disciplinar que es el diseño gráfico? Eso es bien curioso porque la nueva... O sea, bueno, es una experiencia fallida que también de alguna manera marca el camino hacia lo que estamos hoy día que es impresionante. Porque trabajar en Feroces Editores, claro, significó trabajar en el sistema editorial tradicional, con tiraje en offset, tiraje de miles de ejemplares, con distribución, meterse en librería. Y finalmente eso te condiciona a hacer un trabajo que muchas veces es muy difícil desde la autogestión. Entonces, cuando tú probás llegar a eso, estamos probando llegar a lo más formal posible y te das cuenta del esfuerzo y te das cuenta que lo corporativo tiene un peso, bueno, volvimos a la autogestión, volvimos a lo que sabemos hacer bien, que era lo que hacemos a mano un poco y eso es impresionante. Eso es la feria que estamos haciendo hoy día. Entonces, eso por un lado. Y luego los dos productos que tú me mencionas de Feroces Editores son precisamente las cosas raras que editó Feroces Editores hacia el final de su publicación. Feroces parte como una editorial de narrativa gráfica, de... Una editorial de... Digamos, de cómic, ¿no? Publica primero Herbi, después publica La Chiva, publica Cristiano, publica Marcela Trujillo también, publica muchas cosas que Rodrigo Salina. Entonces, todo ese era el mundo. Pero resulta que cuando decidimos armar como un brazo armado para el otro lado, hicimos Feroces Arte. Y esas dos publicaciones que tú mencionas son de Feroces Arte. Y esa, los Electrodomésticos, fue una publicación bien en especial porque contamos con la confianza de Carlos Cabeza, que no había publicado nunca las letras. Llegamos con la idea, muy apoyados por Iván Navarro de Hueso Records. Y él entrega todas las letras y las publicamos. Nosotros queríamos publicar un cancionero con los acordes en guitarra. Pero, en un momento, Carlos nos dice, ¿sabéis qué no? Que los electrodomésticos nunca van a sonar un plug. Le habían ofrecido, de hecho, nos contó que le habían ofrecido en algún momento hacer un un plug de electrodomésticos. Y ellos no aceptaron, porque nunca van a desenchufarse. Entonces, no quería publicar los acordes. Y ahí se transforma en un libro de poema. Y ahí, entonces, también aparece Raúl Zurita, que hace el prólogo. Y lo cual, entonces, terminamos con una tremenda publicación, un poco, también muy colaborativa, muy generosa. Y, de vuelta, lo de Mario Navarro, ese libro que es la monografía de su trabajo, es un libro que tiene mucho, mucho tiempo de trabajo. Y en el cual, Feroces fue el generoso, en el sentido de que era un libro que hacía falta publicar. Que faltaba un libro de Mario Navarro. Y ahí hay que valorar que Rodrigo Salinas, uno de los socios de Feroces Editores, decide invertir en ese proyecto. Beatriz Salinas también invierte, Florencia Lowenthal. Ese libro está financiado con financistas privados, digamos. Libro que diseñó Rodrigo Araya, que está presente acá con la editorial Otra Sinceridad. Entonces, se va armando un colectivo, en el cual, yo como diseñador, lo que hago es articular todo esto. Lograr que el producto se logre bien, que nos llevamos el trabajo a Ograma, en Ograma el trabajo con Gustavo Martínez también, de técnica, para que ese libro quede como quedó. Y articular. Entonces, como diseñador tenés todas esas opciones. Tenés la posibilidad de trabajar colectivamente siempre. Y eso creo que es lo más entretenido que tiene el diseño. Trabajar colectivamente, con otras disciplinas. Muy interesante justamente lo que acabas de relatar, en términos casi como de un diagrama de relaciones. Este objeto termina siendo eso, un diagrama de relaciones. Y por ahí justamente nombraste una palabra sobre la cual me interesa que sigamos conversando, y que tiene que ver con la autogestión, ¿cierto? O sea, qué experiencia, y tú tienes mucha experiencia, en autogestión, en esta idea del do it yourself. O sea, hácelo tú mismo, ¿cierto? No hay para qué relatar una genealogía de esta idea. Pero, ¿qué nos puedes comentar acerca de esto? Lo que pasa es que el do it yourself o la autogestión, yo lo veo desde la urgencia. Siempre digo lo mismo. Desde la necesidad. Adelante. Desde la necesidad. Hay una urgencia y hay una necesidad por hacer cosas que no pueden esperar a otros mediadores. Por lo tanto, si no puedes esperar a otro mediador, hazlo tú mismo. O sea, quiero hacer un libro. No puedo esperar. Tengo la necesidad de hacerlo. No puedo esperar a que venga un editorial y me descubra como escritor. Lo hago yo mismo. Quiero hacer una película. No encuentro el estudio, no encuentro los actores. Lo hago yo mismo. Y así es como empieza a suceder. Porque si no, el ser humano se mueve por los deseos. Uno hace mucho mejor lo que le gusta, lo que quiere. Cuando uno lo obliga ni tiene que ir a la pega obligado, jota que fome, ¿no? Pero cuando uno tiene un motor que se mueve solo y que tú quieres hacer algo, lo pasas bien. Lo haces bien. Y bueno, eso empieza a suceder cuando empezáis también a moverte en un circuito de gente que está haciendo lo mismo. Entonces, le agarráis el gusto. Porque lo pasáis bien. Y a veces no tenís la plata, ¿caché? O sea, no paga, pero lo paso bien. Muchas veces trabajando en autogestión, trabajando en proyectos que significan un gran esfuerzo, uno a la mitad dice, ¿por qué estoy haciendo esto? Y después cuando tenís la retribución, cuando tienes la satisfacción de haberlo hecho y ver la obra realizada, tú decís, ok, por esto fue todo el esfuerzo, por esto fue todo el sufrimiento y valió la pena. Entonces, para mí, tiene que ver con eso, tiene que ver con una necesidad vital. Y esa necesidad vital creo que está presente en mucha gente, más de las que creemos. Y también que actualmente también existen circuitos paralelos que son mucho más interesantes, que se han logrado, o sea, finalmente tenís que marcas, que tenís que corporaciones, están enfocados y viendo lo que se hace desde la autogestión para incorporarlo. Desde ahí es donde nace, desde la experimentación. La autogestión te permite experimentar, te permite cruzar, te permite hacer cosas que no, que están fuera de formato. Y finalmente los que quieren, los que están inventando formato, miran hacia allá. Oye, diseñar o enseñar a diseñar. Tú eres un hombre que se mueve justamente entre la práctica disciplinar del diseño gráfico, pero también eres un académico con una carrera ya que podríamos decir bastante vasta, ¿cierto? En diferentes universidades, tanto pregrado como diplomado. ¿Qué significa la academia para ti? Es un conflicto. Porque la academia para mí, o sea, yo en el último tiempo me he planteado qué se enseña cuando uno enseña. ¿Qué puedes enseñar cuando está todo en internet? Cuando si necesitas aprender Photoshop, te mandáis un tutorial, listo, y lo sacaste. Cuando si necesitas aprender a manejar tipografía o hacer tipografía, puedes aprender por bibliografía que está online. Tenemos la disposición a una cantidad de contenidos increíbles. O sea, para nosotros cuando éramos pequeños, generacionalmente, nuestro internet era una enciclopedia que nuestros padres compraban con mucho esfuerzo y que estaba en la biblioteca de la casa. ¿No? Esa era nuestra internet. Actualmente tenés Wikipedia, ¿no? Y esa es la enciclopedia que tienen los chicos actualmente. Cuando uno tenía que hacer la tarea, iba a la enciclopedia, al diccionario. Ahora está todo ahí. ¿Qué vais a enseñar? ¿Qué enseñáis? Y sobre todo, cuando estáis trabajando desde la autogestión. Entonces, ¿cuándo aprendís más? ¿Cuándo estáis en una feria, haciendo cosas, publicando tus cosas, o cuando estáis encerrado en una sala cuando alguien te está enseñando? Entonces, uno se plantea, pero finalmente, ¿qué estoy enseñando? ¿Qué te puedo enseñar? Y lo que finalmente, yo creo que el gran tema es enseñar a aprender, a generar esa disposición al aprendizaje. A que uno pueda aprender en distintas cosas y en distintos formatos, en distintas partes. Pero uno aprende y el diseño se aprende mucho desde el hacer. O sea, funcionamos con la metodología del taller. Y la metodología del taller, recordémonos, el taller parte desde el aprendiz, hablemos de los talleres de los artistas, ¿cachai? Entonces, hay que estar haciendo. Es la práctica. Y eso lo enseñamos en una sala o lo enseñamos en la calle. Por eso, yo tengo ese conflicto con la academia. Veo a mis colegas académicos y a veces los veo muy... Veo que se encierran en un formato. Y creo que es necesario una educación un poquitito más agresiva, más basada en la realidad. Por no decir, un poquitito una educación más punk, ¿no? Estamos en eso, profesor. Bueno, oiga, a propósito, es increíble ver esta feria, la vitalidad que tiene, la vida llena de gente, una cuestión... Cada año se supera, cada versión, esta es la tercera versión, supera la anterior. Señor, ¿cómo nace este proyecto en términos de los esfuerzos, las redes, los cruces? Yo, en justicia, tengo que decir que esta idea es de Pablo Castro. Él fue el que se me acerca con esta idea loca de que hagamos esto. Un poco porque nosotros queríamos ir a las ferias de publicaciones y no nos invitaban. Entonces, hagamos nuestra propia feria, ¿no? Hagámosla de vuelta nosotros. Y partió muy sin saber en qué nos estábamos metiendo, de verdad. Así como juntemos a los amigos, hay muchas editoriales que quieren hacerlo. Armamos una convocatoria, les fue bien. Y la primera feria fueron, si no me equivoco, 50 proyectos que participaron. Lo cual era una muy buena convocatoria. Pero cuando empezó a generarse, se explotó. Y esa explosión se ha repetido año tras año. Y yo creo que tiene que ver con la diversidad. Tiene que ver con una feria que es muy sorprendente y que funciona colectivamente. No somos solamente la organización. Cuando la feria se comunica, se comunica por... Hoy día son más de 60 proyectos. Por lo tanto, son más de 60 voces que están comunicando, que está sucediendo en la feria. Entonces, es como nosotros, los cálculos son básicos. Si cada editorial trae 10 amigos, tenemos 700 personas. Entonces, bueno, así se va sumando. Y por eso, cada vez la editorial les trae más gente. Por lo tanto, esto hace crecer a todos. Es un remolino. Hay una sinergia en este trabajo. Hoy estamos terminando ya. Me quedan un par de preguntas. Y a propósito de la idea de los cruces, me gustaría dejarte tres nombres sobre la mesa y que tú, de alguna manera, ya algunos ya lo has nombrado, pero algunos comentarios sobre ciertos personajes y cómo te han marcado. Juan Guillermo Tejea, Pablo Castro y Elliot Tupac. Juan Guillermo Tejea es mi mentor. Yo lo reconozco como mi mentor. Él fue el que me metió en la academia. Él fue el que me enseñó a ser profesor y también me enseñó cómo ser profesor. Cómo enseñar. Todas las dudas que tengo, todos los conflictos que tengo, los viví con Juan Guillermo. Él es un emblema. Participó en la primera impresionante como expositor. Y es una de las personas que pensó la edición desde otro punto de vista. Que siempre estuvo preocupado de generar cosas distintas. Tex es un loco. Para mí es un monstruo. Ahora que está como medio retirado, pero él se mantiene pensando. No va a parar de pensar. Pablo Castro es mi partner. Pablo Castro es un creador múltiple. Pablo Castro es la persona que está pensando fuera de marco. Formamos una dupla bien entretenida porque Pablo se va. Pablo vuela. Y yo soy el que lo aterrizo y el que va formateando. Pero si él no se volara, yo seguiría donde mismo. Entonces, como que hay una tensión que nos hace avanzar muy bien. Alguien tiene que hacer... Cada uno cumple un rol en la feria. Y eso está muy bien. Creo que eso también es... Por eso la feria es como es. ¿Y el tercero me dijiste? Ah, Elio Tupac. Elio Tupac es un grande. Elio Tupac fue el primer invitado que nosotros tuvimos cuando trabajamos con el Ministerio de Cultura. que conocimos también a partir con Pablo. Lo conocimos. Pablo me lo presenta. Le hicimos unos encargos. Y dijimos, este tipo hay que traerlo a Chile. Y ahí empiezan las redes internacionales. Son bien seminales los nombres que me mencionaste. Como muy precisos. Y eso es lo entretenido. Esa lista se va agregando. Se va sumando. Porque uno no trabaja solo. Porque uno no es una estrella. Sino que hay que trabajar en constelaciones, creo. Oye, para cerrar. ¿De qué se nutre Rodrigo Dueñas? Yo sé que Bruce Mau te marca la agenda. Pero déjanos algo sobre la mesa. ¿Qué lee Rodrigo Dueñas? ¿Qué te ha marcado últimamente? Fíjate que en algún momento me marcó mucho un colectivo de inglés que se llama Tomato. Tomaito. O Bruce Mau, obviamente. Pero ahora lo que más estoy viendo precisamente por mi pega, por este trabajo que uno ha tomado con tanto corazón, es ver editoriales y ver publicaciones nuevas y empezar a descubrir cosas que están pasando con gente que está como a la par tuya. O sea, dejé hace mucho rato de admirar a gente inalcanzable. Sino que trato de hacerme amigo de gente que admiro el trabajo de mis amigos, ¿no? Y ahí admiro el trabajo, por ejemplo, de Pablo Castro. Admiro el trabajo de la gente de Casa en Blanco, de la Fernanda Arangui. Admiro el trabajo de Pablo del Cielo y Gran Negro. Pero de verdad, eso es lo que a mí me va nutriendo. ¿Y qué estoy leyendo? Estoy leyendo poco últimamente porque no he tenido tiempo y como soy diseñador veo las figuritas. Gracias, Rodrigo. Gracias. 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 Gracias.